¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es un efecto que no vamos a utilizar porque lo vamos a invocar especial de otras maneras dentro del deck. Además durante la Battle Phase si esta carta batalla con un monstruo del oponente como efecto rápido podemos seleccionar ese monstruo del oponente, desterrar esta carta y ese monstruo del oponente y después los devolvemos al campo al final de la Battle Phase. Y si lo hacemos, si era un monstruo STI del que hemos desterrado, esta carta gana 500 de ataque por cada material que tuviese ese monstruo desterrado. Es una carta bastante buena porque el destierro nos puede venir muy bien, sobre todo para evitar algún efecto así molesto o lo que sea. Así que es una carta bastante interesante de llevar en el deck exceptuando el efecto de que sea simplemente un monstruo de nivel 8 para hacer los STI. Vamos a llevar también triple Galaxy Knight, es otra carta muy interesante, también nos sirve para hacer esos niveles 8 o esos STI de 8, así que está bastante guay. El efecto que tiene es que si controlamos un monstruo Photon o Galaxy, podemos invocar normal esta carta sin sacrificio, así que está bastante guay porque es un monstruo de nivel 8 que invocamos normal muy de gratis. Lo que pasa que si es invocado de esta manera, seleccionamos un monstruo Galaxy Eyes Photon Dragon en nuestro cementerio, si es posible, hacemos que esta carta pierda 1000 de ataque y si la hacemos invocamos especial a ese target en posición de defensa. Además, la pérdida de 1000 de ataque de esta carta dura hasta la end phase. Es un efecto muy bueno porque básicamente es un STI de 8 asegurado ya que podemos invocar esta carta y luego simplemente coger uno de los Galaxy Eyes Photon Dragon en el cementerio, invocarlo especial y ya tenemos dos materiales para un STI de 8. Así que es una carta bastante interesante. Además, simplemente la vamos a poder invocar de esa manera con tener cualquier Galaxy, que puede ser prácticamente Galaxy Soldier, que se invoca muy fácil dentro del deck de manera especial, así que es una carta muy interesante. Vamos a llevar triple Galaxy Soldier también. El efecto que tiene es que podemos mandar otro monstruo de luz en nuestra mano al cementerio para invocar especial esta carta desde la mano en posición de defensa. Cuando esta carta es invocada especial, nos podemos añadir un monstruo Galaxy de nuestro deck a nuestra mano y solo podemos utilizar este efecto de Galaxy Soldier una vez por turno. Está bastante bien porque la invocación es muy fácil, además podemos descartar ese Galaxy Eyes Photon Dragon para poder invocar luego con el Galaxy Knight ese dragón, así que está bastante bien. Tenemos una invocación con búsqueda, lo cual también está genial. Y como es un monstruo de máquina atributo LUT de nivel 5, nos va a abrir para un Cyber Dragon Nova para luego bajar Infinity encima, así que eso está bastante bien. La invocación de Infinity se hace muy fácil con dos Galaxy Soldier, así que lo vamos a llevar a 3 porque es una carta muy buena. Vamos a llevar, y esta es una de las cartas nuevas, un Photon Vanisher, lo vamos a llevar a 3 porque también funciona muy bien. Es un nivel 4 con 2000 de ataque, no puede ser invocado normal o ser dado, tiene que ser invocado especial primero desde la mano mientras controlemos un monstruo Photon o un monstruo Galaxy, así que lo vamos a poder invocar muy fácil. No puede atacar el turno que es invocado especial, solo podemos invocar especial 1 más Photon Vanisher una vez por turno y si esta carta es invocada especial podemos añadirnos un Galaxy Eyes Photon Dragon de nuestro deck a nuestra mano. Además un monstruo de Steed que haya sido invocado Steed utilizando esta carta como material, gana el siguiente efecto, destierra a cualquier monstruo destruido por batalla con ese monstruo Steed. Así que es un efecto bastante interesante. De primera es una invocación especial bastante de gratis, por lo cual nos va a venir muy bien tanto para hacer Steed como para hacer Link, muy bueno ese efecto. El efecto de Recover del Galaxy Eyes está muy bien también porque luego lo podemos utilizar para ese Galaxy Soldier y demás, así que está bastante bien. Y el efecto que nos da un Steed es brutal porque ese destierro de monstruo está bastante bien. La pena es que tenemos que destruirlo por Battle Phase primero, por batalla, así que eso puede ser un pequeño inconveniente, pero es una carta bastante buena. Vamos a llevar también Triple Photon Orbital, es una de las nuevas también que nos han sacado, un monstruo de nivel 4. El efecto que tiene es que durante la Main Phase podemos seleccionar un monstruo Photon o Galaxy en el que controlemos, equiparle este monstruo desde la mano o desde el campo, gana 500 de ataque y además no puede ser destruido por batalla. Además podemos mandar esta carta equipada al cementerio para añadirnos un monstruo Photon o un monstruo Galaxy de nuestro deck a nuestra mano excepto otro Photon Orbital. Solo podemos utilizar este efecto de Photon Orbital una vez por turno. De primeras nos da una defensa muy buena a nuestros monstruos Photon y Galaxy, así que está genial. Y encima es una búsqueda muy de gratis dentro del deck simplemente con mandar esta carta al cementerio, así que merece bastante la pena llevarla a 3. Vamos a llevar después 2 Galaxy Wizard. Hay gente que lo juega a 3, yo prefiero jugarlo a 2 porque no me gusta tanto a 3. Está bien para hacer simplemente Steed de 8, lo que pasa que tenemos que invocarlo de manera normal o especial y demás no tiene un propio efecto de invocación, lo cual nos puede ralentizar un poquito. El efecto que tiene es que una vez por turno podemos incrementar el nivel de esta carta en 4 hasta la en phase. Lo que os digo, lo convertimos en un nivel 8 y ya tenemos para invocar un Steed de 8 bastante de fácil. El otro efecto que tiene es que podemos sacrificar esta carta para añadirnos una carta Galaxy de nuestro deck a nuestra mano excepto Galaxy Wizard. Ojo, una carta Galaxy, entonces está muy bien porque podemos buscarnos cualquier carta, ya sea mágica, trampa o monstruo, así que es un buscador bastante interesante. Por último, como último monstruo Galaxy, vamos a llevar un Galaxy Cleric, uno de los nuevos que nos han sacado, simplemente porque es una carta que nos va a dar un pequeño poder de robo, así que está bien. El efecto que tiene es que si esta carta está en la mano, podemos seleccionar un monstruo Foton o Galaxy de Steed que controlemos y añadírselo como material. Lo cual está bastante bien porque hay algunos Steed que renta tener bastantes materiales o tener algún material Galaxy, así que eso está bastante guay. Además, si esta carta es invocada normal o especial, podemos seleccionar hasta 5 cartas Foton y o Galaxy con diferentes nombres en nuestro cementerio, barajarlas dentro del deck y después robar 2 cartas. Solo podemos utilizar este efecto de Galaxy Cleric una vez por turno y solo uno una vez por turno. Está muy bien porque de primeras nos hace un poco de recover, lo cual está bastante guay y encima nos da un poder de robo de 2 cartas, lo cual está muy bien porque básicamente es una Potos de Siles sin desterrar. Así que es una carta bastante interesante. Por último, como últimos monstruos, como ya os he dicho, vamos a llevar un pequeño Injain de Magnite, básicamente porque son monstruos que vamos a invocar especial de nivel 8, así que está bastante bien. De primeras vamos a llevar 2 Purple Nightfall, después vamos a llevar 2 Indigo Eclipse y un Blue Sky. Blue Sky nos va a servir para buscar, así que bueno, vamos a llevar solo uno por ello y después vamos a llevar 2 de los de Indigo Eclipse y 2 del Purple Nightfall porque son niveles 8, así que está bastante bien. Se invoca en especial teniendo 2 cartas en la misma columna, así que se hace bastante de fácil y encima este Indigo Eclipse nos permite mover alguno de los Magnite a otra columna para hacer luego el efecto de invocación, así que está bastante bien. En cuanto a cartas mágicas, de primeras vamos a llevar Triple Galaxy Expedition, es una carta muy buena del deck. Si controlamos un nivel 5 o superior Foton o Galaxy, invocamos especial un nivel 5 o superior Foton o Galaxy desde nuestro deck en posición de defensa. Solo podemos activar una Galaxy Expedition una vez por turno. Esto implica que en el momento que tengamos cualquiera del Galaxy Soldier, del Galaxy Wizard con su efecto o del Galaxy Knight o del Galaxy Photon Dragon, está muy bien porque vamos a poder invocar cualquiera de los otros, exceptuando el Wizard. Así que está bastante guay, es una carta que nos da un Stiff automático en campo. Vamos a llevar Triple Photon Sanctuary, de primeras porque es una carta que podemos buscar, de segundas porque nos da 2 fichas, así que eso está muy bien. Son 2 fichas de atributo luz, por lo cual los vamos a poder utilizar para cualquiera de los links que vamos a jugar, ya que vamos a jugar Hichos y Ningen, que nos pide monstruos de luz. Y como encima tienen 2.000 de ataque, también nos van a servir para este Galaxy Eyes Soul Flare Dragon, ya que nos pide 2 monstruos de luz, incluyendo al menos uno con 2.000 de ataque o más. Así que simplemente con esas 2 fichas ya bajamos este link, que nos va a venir muy bien dentro del deck. Vamos a llevar también Triple Trade-In, ya que llevamos bastantes niveles 8, así que el poder de robo más que de sobra. Vamos a jugar también un Acceling Light. El efecto que tiene es que si no controlamos monstruos, invocamos especial nivel 4 o inferior Photon o Galaxy de nuestro deck, y solo podemos activar un Acceling Light por turno. Además no podemos invocar normal o setear durante el turno que activamos esta carta. Es una carta un poco arriesgada porque perderla normal, dependiendo de cómo tengamos el turno, nos puede fastidiar, pero está bastante bien porque nos invoca al Photon Vanisher, nos invoca al Wizard, nos invoca al Clérigo, por lo cual el Clérigo también hace luego el efecto de Recover, también al Orbital. Entonces tenemos targets bastante interesantes dentro del deck. Es una carta que podéis jugar a dos copias porque cabe bien dentro del deck, pero yo he decidido jugar una copia porque realmente no necesito más. Vamos a llevar también una Photon Hunt. El efecto que tiene es que si controlamos un monstruo Photon o Galaxy, pagamos 1.000 puntos de vida para seleccionar un monstruo que el oponente controle y tomar el control de ese monstruo. Además, durante la activación, si no controlamos un Galaxy Ace Photon Dragon, solo podemos seleccionar Monstruos Steed. Es decir, que necesitamos tener un Galaxy Ace Photon Dragon en el campo para sacarle el máximo provecho a esta carta, aún así está bastante bien. Solo podemos activar una Photon Hunt una vez por turno. El hecho de robarle un monstruo al adversario nos puede venir bastante bien para hacer Link, Steed y lo que sea, así que, bueno, es una carta bastante decente. Después vamos a jugar un Galaxy Trains. Es una carta... bueno, hay gente que la juega a dos, a mí por lo particular solo me ha gustado a uno. Pagamos 2.000 puntos de vida para seleccionar un monstruo Photon en nuestro cementerio e invocar especial ese monstruo Photon y un monstruo Galaxy desde el deck con el mismo nivel, ambos en posición de defensa. Y si lo hacemos, cada monstruo se convierte en un monstruo de 2.000 de ataque. Además, sus efectos son negados. Esto nos va a venir bien porque es básicamente bajar instantáneo a ese Galaxy de Link, así que está bastante guay, pero la negación de efectos, el bajar en defensa y demás, pues no nos interesa tanto. Solo podemos activar un Galaxy Trains una vez por turno y no podemos invocar normal o especial monstruos durante el turno que activamos esta carta, excepto Photon o Galaxy. Ese requisito no nos va a molestar tanto, ya que dentro del deck jugamos mucho tanto de Photon o Galaxy, pero otras cartas, como por ejemplo los Megknight, no las podemos jugar o como por ejemplo los Ciber Dragones tampoco, entonces por eso yo le he metido a uno. Vamos a jugar también Monster Reborn para invocar desde el cementerio y Soul Charge para la invocación masiva. Por último vamos a jugar Ghost in Match, básicamente porque todo lo que jugamos en el deck, y digo todo prácticamente, son monstruos de atributo luz, así que no nos va a molestar para nada. Ya sabéis lo que hace, así que no necesita explicación. En cuanto al Stratec, de primeras vamos a jugar ya Mogollón de Steed, como estáis viendo, y casi todos de rango 8, así que ni que decir, tiene muchos son Galaxy, así que no necesitan mucha explicación, porque ya los conocemos de otros vídeos, vamos a llevar el Galaxy Eyes, el Cipher Blade Dragon, nos pide 3 monstruos de nivel 9, pero lo vamos a invocar sobre otro en rango 8 de Galaxy, así que sin problema. No puede ser utilizado como material para una invocación Steed, así que no podemos bojar nada encima de él, y una vez por turno podemos quitar un material de esta carta para seleccionar una carta en el campo y destruirla. Además si esta carta invocada a Steed que controlamos es destruida por batalla por un monstruo del atacante, o destruida por un efecto de carta del oponente, y mandada al cementerio, podemos seleccionar un Galaxy Eyes Cipher Dragon en nuestro cementerio y lo invocamos especial, lo cual nos va a venir muy bien, porque encima de ese cipher vamos a poder luego bajar cualquier otro Galaxy Eyes encima, así que está bastante bien. Vamos a llevar un Galaxy Eyes Full Armor Dragon, está también bastante guay, es otro de los que vamos a bajar sobre los rango 8, así que está bastante bien. Una vez por turno podemos quitar hasta dos cartas de equipo equipadas a esta carta, y se las ponemos como materiales. Como no vamos a jugar cartas de equipo nos da bastante igual, a mayores una vez por turno podemos quitar un material de esta carta, para seleccionar una carta boca arriba que el oponente controle y destruirla, así que es una destrucción interesante. Vamos a jugar también el número 62, Galaxy Eyes Prime Photon Dragon, lo vamos a bajar con dos niveles 8, así que está muy fácil de invocar. Si esta carta ataca o es atacada, durante el cálculo de daño, en el turno de cualquier jugador, podemos quitar un material de Steed de esta carta, y una vez por batalla esta carta gana ataque igual al rango combinado de todos los monstruos Steed que controlemos en el campo por 200, solo durante el cálculo de daño. Es un efecto bastante interesante, porque ya de por sí es un monstruo de 4000, así que se puede convertir en un monstruo de muchísimo más ataque. Además, si esta carta en posesión de su dueño es destruida por un efecto de carta del oponente, mientras tenga un Galaxy Eyes Photon Dragon como material, podemos invocar especial a esta carta durante la segunda standby phase, después de la activación, y doblar su ataque, por lo cual se convierte en un monstruo de 8000, lo cual nos puede venir muy bien para acabar un duelo. Además, cualquier cálculo de daño que esta carta inflija al oponente se ve reducido, a menos que tenga un Galaxy Eyes Photon Dragon como material Steed. Entonces, bueno, eso hay que tenerlo en cuenta. Vamos a jugar también el Cipher Dragon, básicamente porque es muy fácil de invocar, nos pide dos niveles 8, además lo podemos luego invocar con el efecto del Cipher Blade, es una carta bastante buena. Vamos a jugar también el número 38, el Hope, básicamente porque ya la conocemos, lo jugamos, hay muchas builds que puedan spamear el nivel 8, entonces aquí está genial, es una defensa muy buena, una negación muy interesante, así que es una carta que tiene muy buen hueco dentro del deck. Jugaremos también el número 90, el Galaxy Eyes Photon Lord, una de las cartas nuevas que nos sacaron, y es una carta muy buena. Nos pide dos monstruos de nivel 8. Si tiene una carta Photon como material, no puede ser destruida por efectos de carta, y solo podemos utilizar uno de los siguientes efectos del número 90 una vez por turno. Cuando un monstruo oponente activa un efecto, como efecto rápido, podemos quitar un material Steed de esta carta para negar la activación de ese monstruo de efecto, y si lo hacemos, si el material quitado era un monstruo Galaxy, lo destruimos. Así que encima de ser una negación, como lo que vamos a ponerle va a ser Galaxy, es una ruptura que nos viene muy bien. Además, durante el turno del oponente, como efecto rápido, podemos seleccionar un monstruo Photon o Galaxy en nuestro deck, y elegir entre añadirlo a la mano, o añadirlo a esta carta como material. Por lo cual, podemos elegir cualquier Photon, ponérselo a esta carta como material, y ya tiene esa defensa. Es una carta bastante interesante, además es una búsqueda, lo cual está bastante guay. Vamos a llevar después Cyber Infinity y Cyber Nova, básicamente para esos Galaxy Soldiers, ya que podemos bajar el Nova, luego la Infinity, y es una carta bastante buena sin Infinity en campo. De rango 4 no vamos a llevar demasiados, vamos a llevar primero el Satellite Lord Galaxion, nos pide dos niveles 4 Photon, tenemos más que de sobra, ya que tenemos 6, así que se puede hacer bastante sencillo. Una vez por turno, podemos quitar uno o dos materiales de esta carta, para aplicarnos los siguientes efectos dependiendo del número que hayamos quitado. Si quitamos un material, invocamos a especial un Galaxy Age Photon Dragon desde la mano, lo cual está bastante bien, porque evita que nos briquen en mano, aunque tengamos luego el efecto de descarte del Galaxy Soldier y más, así que es una carta bastante interesante. Si quitamos dos, invocamos a especial un Galaxy Age Photon Dragon directamente desde el deck, lo cual nos va a venir muy bien, porque nos ayuda a que todos esos efectos que tienen los monstruos con el Galaxy Age Photon Dragon se puedan aplicar más fácil, porque al menos tenemos uno en campo. Después vamos a jugar un Satellite Photon Blast Dragon, es otro de los nuevos que nos han sacado, nos pide dos monstruos de nivel 4. Si esta carta es invocada a Steed, podemos invocar a especial un monstruo Photon de nuestra mano, así que es una invocación bastante gratis. Además, mientras este monstruo invocado a Steed esté en el campo, el oponente no puede seleccionar monstruos que controlen con 2000 o más de ataque con efectos de carta, además no pueden ser destruidos por el oponente por efectos de carta, así que está muy bien porque es una defensa brutal. A mayores una vez por turno, durante el turno del oponente, como efecto rápido, podemos quitar un material de esta carta para seleccionar uno de nuestros Galaxy Age Photon Dragon que estuviesen desterrados en nuestro cementerio y lo invocamos a especial. Así que encima es una invocación especial de esos Galaxy Age Photon Dragon, que los vamos a necesitar para otros efectos. Una carta muy buena. Por último, vamos a llevar un Evil Swarm Steed on Night, básicamente por tener un poquito más de control, se baja muy fácil dentro del deck y encima es de atributo luz, por lo cual no se ve molesto por el Ghost in Match. En cuanto al link, de primeras vamos a llevar Borrel Sword Dragon, porque es uno de los mejores link 4 del juego y realmente es el único que nos puede traer problemas con Ghost in Match, porque es el único que tenemos con otro atributo, ya que es de atributo oscuridad. Todo el resto de monstruos son de atributo luz, entonces si vais a jugar Ghost in Match en un duelo, pues no juguéis esta carta, de lo contrario, pues la podéis invocar. Vamos a jugar Doble Galaxy Age, el Soul Flare Dragon, es el Link que tenemos para Galaxy y es una carta bastante buena. Nos pide dos monstruos de luz, incluyendo al menos uno con 2.000 o más de ataque. Lo vamos a hacer muy fácil con el Photon Sanctuary, así que sin problema. El efecto que tiene es que si esta carta es invocada a Link, podemos seleccionar un monstruo Photon o Galaxy en nuestro cementerio y añadirlo a la mano. Además, durante la Main Phase del oponente, como efecto rápido, podemos descartar una carta Photon o una carta Galaxy, o descartar un Galaxy Age Photon Dragon para después seleccionar un monstruo invocado especial que el oponente controle y destruirlo. Solo podemos utilizar este efecto de Galaxy Age Soul Flare Dragon una vez por turno. Está muy bien porque es una destrucción muy buena y el descarte del Galaxy Age Photon Dragon nos viene bastante bien porque en el cementerio nos funciona mejor. Y por último, vamos a llevar un Hip Hoshiningen porque el buffo es muy interesante ya que tener monstruos con más de 2.000 de ataque nos viene muy bien para esas defensas, así que está bastante guay. Encima nos hace de recover. En cuanto a opciones que podéis jugar dentro del deck, de primeras podéis jugar Galaxy Braver. Yo no es una carta que me haya gustado, pero la podéis jugar dentro del deck. Si esta carta está en nuestra mano, podemos revelar un monstruo Photon en nuestra mano, invocar especial esta carta y si lo hacemos, su nivel se convierte en el del monstruo mostrado. Entonces realmente no nos viene tan bien porque pese a ser un nivel 8, no lo vamos a utilizar por lo general para rango 8, sino para rango 4. Entonces eso no mola tanto. Además, si esta carta es invocada normal o especial, podemos seleccionar un monstruo Galaxy en nuestro cementerio y el ataque y la defensa de esta carta se convierten en el ataque y la defensa de ese monstruo seleccionado. Solo vamos a utilizar cada efecto de Galaxy Brave una vez por turno. Yo no lo jugaría porque no es una carta excesivamente buena, pero a los que os guste, pues la podéis añadir. Podéis jugar también Triple Galaxy Wizard por el efecto, pero ya os he dicho, a mí no me gusta tanto porque requiere de que le invoque algo. No se invoca por su propio efecto ni nada, así que nos puede llegar a briclear un poquito dentro del deck. Podéis jugar Photon Tracer, básicamente por si invoca muy fácil, no puede ser invocado normal y tiene que ser invocado especial desde la mano cuando no controlemmos mostro. Como un iniciador de turno está bastante bien, así que podéis jugarlo a dos copias. Otra opción que a mí me gusta bastante es Dimension Wanderer. No es una carta buscable dentro del deck por desgracia, pero funciona bastante bien con el Galaxy Ace Photon Dragon como Hunt Trap. Cuando un monstruo es desterrado por el efecto del Galaxy Ace Photon Dragon, podemos mandar esta carta de la mano al cementerio para infligir 3000 puntos de daño al oponente. Solo vamos a utilizar este efecto de Dimension Wanderer una vez por turno. Podéis jugar hasta dos, yo no metería más de dos, pero es una carta muy buena porque simplemente con esos dos, con activar dos veces el efecto del Galaxy Ace Photon Dragon, hacemos 6000 de daño al oponente directos con daño de quemado y eso está muy bien. Podéis implementar también, por ejemplo, Galaxy Zero. Es una carta de equipo, por lo cual puede funcionar bien con el Full Armor Dragon, pero bueno, realmente no es una carta excesivamente buena. El efecto que tiene es que seleccionamos un monstruo foto no Galaxy en nuestro cementerio, lo invocamos especial en posición de ataque boca arriba y le equipamos con esta carta. No puede atacar ni activar sus efectos y si fuese a ser destruido durante la Battle Phase podemos destruir esta carta en su lugar. Además, cuando esta carta abandone el campo, el monstruo equipado ve su ataque reducido hasta cero. Solo podemos activar un Galaxy Zero una vez por turno. Es como un Monster Reborn más, siendo una carta de equipo, pero bueno, no es una carta excesivamente buena. Hay gente que la juega una copia, yo no la he incluido porque a mí no me gusta tanto. Como os dije, podéis jugar doble aceling light, pero no es realmente necesario. Podéis jugar también Call it by the Grey si necesitáis alguna defensa dentro del deck, que es una carta muy buena. Podéis jugar como carta trampa, pero a mí no me gustó mucho. Lo que pasa es que si la jugáis, jugad una copia, no es mala carta. El Photon Change. El efecto que tiene es que mandamos esta carta al cementerio durante la segunda Standby Phase después de que esta carta sea activada. Solo podemos utilizar uno de los siguientes efectos de Photon Change una vez por turno. Y el efecto que tiene es que mandamos un monstruo fotón o Galaxy que controlemos al cementerio para activar uno de los siguientes efectos. O podemos mandar un Galaxy Eyes Photon Dragon para activar uno de los siguientes efectos en secuencia. Invocamos especial un monstruo fotón de nuestro deck con diferente nombre original que el monstruo mandado. Y si hemos descartado el Galaxy Eyes Photon Dragon podemos activar también el segundo efecto, que es que nos podemos añadir una carta fotón de nuestro deck a nuestra mano, excepto Photon Change. Así que encima es búsqueda. Pero realmente no es una carta que sea tan interesante. Podéis jugar por último el Dark Matter y podéis jugar también el 107, el Galaxy y el Tachyon. Pero realmente hay versiones mucho mejores de rango 8 así que el Tachyon no es realmente tan bueno. Y el Dark Matter es interesante hasta cierto punto. Lo que pasa que yo no lo he incluido porque no vamos a sacarle realmente mucha rentabilidad a su efecto y además al ser de oscuridad nos va a molestar con Goose and Match. Así que no es tan rentable. Aún así si lo queréis jugar es una opción bastante buena. Y nada más, este es el deck de Galaxy. La verdad es un deck bastante interesante. Los decks de Galaxy pues siempre han estado bastante guay. Hacen un spawn de nivel 8 muy bueno. La pena es que con esta Master Rule 4 se vio bastante dañado pero con el nuevo link que le han sacado es la leche porque Photon Sanctuary nos da el link y ya son dos flechas automáticas así que está genial. Así que si lo queréis probar con todo el apoyo que le han dado funciona bastante bien. Y nada más, como siempre digo, si os ha gustado el vídeo dadle a like, suscribiros al canal si no estáis suscritos, compartidlo con quien queráis o queréis que le pueda ser de utilidad. Recordad que abajo en la descripción tendréis un link para descargar el deck y jugarlo directamente en Yu-Gi-Gi-Pro. Pasos por Twitter para ver noticias, por el Discord para ver noticias, descargar decks, hablar con nosotros y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!